Nos pasamos la vida preparándonos. Nos preparamos para ser grandes, para ser padres, para ser exitosos. Pero en todo ese prepararnos algo esencial se nos escapa. Para lo más lindo de la vida nunca estamos preparados. Nada te preparó para tu primer beso. Mucho menos para escuchar felicidades. Es un varón. No prepararte es estar preparado para vivir todo lo nuevo. Como sacarte un pasaje a ciegas. Seamos sinceros. Nos gustaría vivir en un mundo donde no existiese el papel de regalo. Nadie iría al cine si supiera el final de la película. Descubramos lo increíble que es vivir sin estar preparados. Como Clyde, que al no estar preparado, te sorprende cada vez que lo probás.